Estamos bailando este evento. Vamos a bailar los taporazos, los taporazos. A ver, ¿dónde están aquellos chiquillos? ¿Y aquellos chiquillos? ¡San Matías, muy bonito! Vamos a bailar los tapores! ¡Atención! 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 ¡Tú están las chicas de la abuela! Y así oigamos los tamborazos, el ritmo, el ritmo de nuestros ancestros Y así oigamos los tamborazos, el ritmo de nuestros ancestros Y así oigamos los tamborazos, el ritmo de nuestros ancestros Y así oigamos los tamborazos 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 Gracias por ver el video.